¡Ay papá! Mira esta delicia de ceviche de atún que vas a aprender a hacer el día de hoy. Solo puedo decirles que es una delicia. ¿Saben qué? Vamos para la receta. Empezamos esta receta picando una cebolla en julianas. Trata de hacerlas lo más delgaditas posible. Y una vez las tengas todas picadas, las pones en un plato. Y procedemos a hacer lo mismo con el tomate. Con una cuchara o el cuchillo vamos a quitarle la parte de las semillas. No queremos que esto nos suelte mucho líquido. Y vamos a hacer el mismo corte. En julianas lo más delgada que podamos. Y una vez esté todo picado, para el plato junto con la cebolla. Vamos a proceder a picar el primo coleto del perejil, el cilantro. ¡Vuelve y juega! Todo finamente picado y va directico para el plato. Ahora agregamos completamente una lata de lomitos de atún. Procedemos a salpimentar al gusto. Le echamos un poquito de pasta de ajo y abundante mayonesa. También le exprimimos un limón, que tenga bastante, pero bastante zumo. Y empezamos a mezclar todo. Y una vez lo tengamos así, ya está listo. Pero yo, en mi infinita curiosidad, me metí a la nevera para ver qué otra cosa conseguía. Y me encontré con esta lata de maíz. Mami, si estás viendo esto, perdóname. Y aparte de eso, le aporté un toque de frescura. O sea, seguimos mezclando. Y mientras mezclamos esto aquí, cuéntame de dónde ves mis videos para mandarte un saludo. El saludo del día de hoy va para Claudia Marquez, que me ves de Argentina. Para Joshua Guerrero, que me ves de Barranquilla. Y para Yorcel y Serna, que me ves de San José de Oriente, Cesar. Procedemos a refrigerar esto un momentico mientras preparamos el acompañamiento, que en este caso van a ser unas tajaditas. Pelamos el plátano y lo partimos a la mitad. Y con un cuchillo bien filoso, procedemos a hacer unas láminas lo más delgada posible. Esto con el fin de darle una presentación diferente, pero si tú quieres hacer patacones o moneditas, o en este caso bastones, como tú quieras, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Quién se lo va a comer? Eres tú. Aquí hicimos tajadas largas y después bastones. Después lo vas a sazonar con sal, pimienta y ajo en polvo. O como tú prefieras sazonarlo. Después lo que vas a hacer es mezclar todo esto y va directico para el aceite caliente. Y una vez ya estas tajadas estén doraditas, procedemos a sacarlas y a ponerlas a escorrer en un papel absorbente. Y listo, señores. Procedemos al armado de nuestro ceviche. En nuestra copa favorita vamos a echar todo lo que preparamos. ¿Y cómo se puede mejorar todo? Con su majestad, el oro verde. Hacemos unas láminitas con el aguagate, que esto lo vamos a utilizar como decoración. Algo así más o menos. Señores, no nos podemos olvidar de las tajaditas que acabamos de preparar. Las colocamos aquí como acompañante. Y listo, papá. No se diga más. Aquí está este bello ceviche de atún, señores. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y bueno, familia, aquí tenemos esta delicia de ceviche de atún, señores. Esto es algo fácil, rápido y bastante económico. De verdad que uno no basta mucho para hacer algo totalmente diferente y que sea bastante, pero bastante rico. Ey, ey, ven acá. Pero si nosotros no tenemos atún y queremos hacer algo rico, ¿cómo podemos hacerlo? No se preocupen, no se preocupen. Con algo un poco más económico. ¿Sabes qué? Con salchichón y salchicha. Ey, también es súper, súper fácil. Y por aquí, miro. Agarramos mil barritas de salchichón. Puede ser de carne, de pollo, de cerdo, cervecero, el que tú quieras. Lo vamos a picar en tiritas largas y después lo vamos a hacer en cubitos más pequeños. La salchicha ranchera la vamos a picar en torrejas. Y una vez esté todo picado, lo llevamos para el aceite a que se frite. Ya si tú quieres saltearlo, meterlo en la fridora de aire o dejarlo todo crudo, ya sea tu decisión. Yo por lo menos quiero que quede aquí bien doradito, bien crocante. Y que cuando esté así, lo sacamos y lo ponemos a escurrir en papel absorbente. Señora, aquí también vamos a preparar lo mismo. Tomate y cebolla, cilantro. Todo lo que acabamos de fritar. Y este lo vamos a hacer diferente. Le vamos a echar obviamente mayonesa, pero también salsa de tomate. Obviamente es un toquecito de maíz. Y condimentamos al gusto. Yo utilicé sal, pimienta y ajo en polvo, lo básico. Y empezamos a mezclar todo esto. Cuando ya lo tengamos así, papá, ya esto está listo. Vamos a rectificar sabores. Señores, a esto no le hace falta absolutamente nada. Y ahora sí, procedemos a armar la segunda copa. Agregamos toda la preparación aquí. Obviamente este también va a llevar sus laminitas de aguacate. Señores, este aguacate es una mantequilla. Tocas a tener cuidado para maniobrar con él porque se nos puede desarmar. Obviamente, las tajaditas que nosotros anteriormente preparamos. Y señores, finalizamos con un toquecito de maíz dulce. Y bueno, queda un momento de probar esta delicia. Señores, esto está buenísimo. Ustedes mismos tienen que hacer esto, probarlo, tomarle fotos y etiquetarme. Bueno, señores, de verdad, qué delicia. Y bien, familia, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta nueva receta. Como siempre te digo, vive, ama, ríe y goza, que la vida es una sola. Nos vemos en la próxima, papá.